Un total de 15.045 menores migrantes solos y jóvenes tutelados con edades entre 16 y 23 años contaban con una autorización de residencia a finales de 2023, según datos oficiales a 31 de diciembre de 2023. Esta cifra supone un 33% más que en el mismo periodo de 2021, cuando el Registro Central de Extranjeros contabilizaba un total de 11.280. En cuanto a la distribución por sexo y nacionalidad, el porcentaje de mujeres se ha mantenido alrededor del 6%. En términos de nacionalidad, hace dos años las personas de nacionalidad marroquí representaban más del 71% del total y en 2023 esta proporción se mantiene en un 67%. Tanto en hombres como en mujeres destaca especialmente la presencia de personas de nacionalidad marroquí, representando el 68% del colectivo en hombres y el 52% en mujeres. Por otro lado, entre los jóvenes que han dejado de recibir tutela y tienen entre 18 y 23 años, el número aumentó de 6.568 a 13.340, un crecimiento del 104% en dos años. Asimismo, a 30 de junio de 2021 figuraban 2.346 personas del colectivo en estudio con al menos un día de alta laboral en seguridad social en dicho mes. En diciembre de 2022 la cifra alcanza las 7.575 personas y en diciembre de 2023 las 8.974.